Autoridades indican que varias agencias bancarias cerrarán el 30 de junio y el 3 de julio por los asuetos correspondientes al Día del Ejército y el Día del Empleado Bancario. Detallan que cerrarán el 30 de junio debido al Día del Empleado Bancario que se celebra el 1 de julio y el 3 de julio cerrarán por el Día del Ejército, ya que el asueto fue trasladado a esa fecha por la Ley de Turismo Interno. Asimismo, señalan que quedará a discreción de cada entidad prestar servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar. Los flujos de efectivo quedarán activos en cajeros automáticos al servicio de la población. Si usted desea consultar el listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante el asueto, puede hacerlo a través del sitio web de la Superintendencia de Bancos.